Ya hay algo Está arriba No, no, son dos, son dos Son dos Tres, ya Delica Me pillaron ¿Qué está roto? Ay, qué malo Viene otro acá Compadre En la escalera Llega, llega, llega abajo Abatido, abatido, vayá, matelo Me reflajeo Me reflajeo, Ñeros Igual Arriba, está aquí arriba, está aquí arriba, un placer, está aquí arriba Quédese arriba Acabo de... Revivir ¿A quién, a quién, a quién? Quiero morir ¿Me hacen un ploncito? Ahí sí Sigo entrando en el área Tienes unos refuerzos en camino Ay, caíto Ay, caíto Ay, caíto Ay, caíto Ay, caíto Juan, rica, caíto Le voy a dar dos tips Vamos A mí no me maté a mi... 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 a mi compadrito Juan porque caí por allá Alguien tiene canturas Viene gente, viene gente Ay... Eh, ahí turnscitos Ay... ¡Viene ahí, viene ahí! Ay, está... a mifur pan bow ¡Víjed email!! Competivo abatido, marcando a los demás listos todos caigan con caigan acá caigan acá juan cayó el rey y lo mataron tanto y no hice el pato y todas las wins y todas las que se las llevó todas las armas que farsa viene la gente ahí se le pasó a la otra y con que me di a ese hijo de esta Sniper Sniper Uy, 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 ¿cómo fue? Venga para acá Juan, quítese ahí Sí Me subo a segundo piso Gracias Cayendo, cayendo, cayendo Madre de chimba Chémica de armamento Chémica de armamento Hay uno arriba abajo Juan Señor Mandé un ataque, venga para acá Enemigo entrando En el área Vienen acá, suban un momentico Tres, vienen acá Suban, tengo ganarles Ahí está, cambiando, cambiando, cambiando Ahí está, cambiando, cambiando, cambiando Campeando, ¿dónde está? Estaba arriba a la izquierda En puerta no se hagan En puerta no se hagan, Juan En puerta no se hagan Porque en puerta tienen todo lo de ganar los manes Vienen acá Dos Tengo otra vez Tienes unos refuerzos en camino Abajo No No, mentiras Escucho Hay un sniper en... No, pero si quieren rodear Entro, 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 entro También te llevo Si No tienes ese munición Sigamos avanzando, sigamos avanzando Ay que anisca ahí Súbase muchachos, vamos por armas, queda una cajita para subirse, parece que se puede hacer harto parkour, vamos, vamos, ah, es que las armas están en, o no, vamos por túnel, chévica, yo hay que chévica, sí, exacto, vamos, ah, hay gente que viene, viene entrando boom, está bien, sí, casi están campeando a, tédale, techo, techo, ¿dónde gusta y Todos, todos contra el man ¿Cuántos son? Sí, 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 acá Sin placas el man, estás sin placas Péguenle, peguenle, peguenle Se botó, se botó ¡Ay, ay, ay, no! Dio la vuelta por acá Es más de nalijueputa, enfrente me gonorrea Tío, vengan, vengan que ahí estamos descubiertos Y las armas están ahí Uy, las armas están rodeadas de mimicas Hay 24 en el... Ese está a punto de morir, háganle, háganle No sé qué en ese pasillito, porque en ese pasillo pueden morir Puta, hágale, hágale Pensé que no va a ser a ese gonorrea Segan disparando, segan disparando, segan disparando Se le mueve, se le mueve, se le mueve Venga para acá, venga para acá Quiste se ahí, un momentico, no quise Ah, venga, hoy, ¿dónde? De dónde me pegó ese perro ¿Qué le están tirando, Quetzal? No, no sé qué Ah, encima de en torre Torre y uno Sí, es que yo veo que están usando Está por este lado El de la torre está acá en este nivel Este guilloso Tenemos para las armas, ¿no? Me quedo sin munición de AR Se tiró vuelta Sin placas, ayúdame con él Se me fue, sí, hijo de puta Buena, compadre Gracias Armas ¿Será que alcanzamos? Voy a mirar si hay armas ahí Es que hay un dos, hijo de puta Caigo yo, a ver Y nos devolvemos a presión de nuevo Y nos devolvemos a presión Avancen, avancen No veo nada Se le buggeó la skin Que me asustó ¿A quién? A su merced ¿A mí? Ok ¿Listos, listos? No tengo munición de AR Venga acá, venga acá ¿Esto él viene? Sí, sí, sí Cogen la cosita Lo cubro, lo cubro Liquidación Liquidación Aquí tenemos una tienda No, no, no Pero es que está Aquí hay mucha gente arriba Juan, se arregló Ya no se ponga a pensar En comprar, ya es matar Ya comprar Si no tenemos Lo que encontremos ahí Hay que me dieran ¿Y las que están? La torrecita Aquí las cargas Están agastadas, baila Venga para acá Escucho gente, escucho gente Sí, hay mucha gente ¿Cómo están de placas muchachos? Ah, perdón Demolición Demolición grave Bravo, bravo, bravo Abatido el de acá Abatido el de acá Otro, otro, otro área Si puede soltar ahorita La caja de munición Me serviría Abatido otro Ayúdenme muchachos Voy, 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 voy Espera, espera que falta uno El man no se va a volver Vámonos Vámonos dos Vámonos El man ya le matamos Todo el pelotón está en la zona segura ¿Cuándo ustedes ahí? Quedó favorita Aquí hay un montón, aquí hay un montón Mire Los enemigos están cayendo en la zona Vigila energía Cuida Gracias, FF Arriba del man se pegaron en una mina Aguate Los enemigos están cayendo en una mina ¿Verdad? 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 Están todos arriba, muchachos Están todos arriba Sí, en la siguiente nos toca salir Sí, para ir allá, para ir ¿Pues dónde la vamos a hacer? Toca por acá Yo estoy pendiente en este por si entra alguien Estoy mirando este, este túnel Me están mirando Aquí están ¿Quién me está mirando? No, me estaban espectando El equipo que aniquilamos Ah, ok Pero llevo tres Pero llevo tres Ahí están ¿Listos? Sí, bajo, bajo, bajo Ahora por acá Ya fue, ya fue Me plaquio, muchachos Ayúdenme acá Al frente Está justo atrás del muro Abatido, Quetzal Mátamelo Mierda Eres yo ¿Está adentro? Sí Yo estoy adentro Venga, ¿qué tal? Tengo uno turdido Tengo uno turdido Tengo uno turdido acá No, no, no No se venda por eso No se venda por eso Abatido Listo Muerto Al que tal Que usted ya ya Espera, no, no, otra vez Yo No, dentro Gas, gas, gas Encima, encima Encima No tenemos Muerto Muchachos Vienen atrás Vienen atrás del gas ¿Bieno? Por derecha Por derecha Por derecha Por derecha Por derecha Se va a reír el perrito porque nos fastidia el juego Abatido el de arriba Abatido el de arriba Que lindo como terminaron eso Que tal Te quiero Hoy están jugando bien Vamos Aguantos TANDIRES 17 KILLES Eso es una robada muy zapa y pues Aguantos TANDIRES No, pero los dejetos No veo, no veo, no veo el, no veo el Ah, mi muñeca es divina Papi asesino Tranco Así Tranco Así es tanto El apoyo La Se cree Y el pacifista No, no, no No puede ser pacifista Compares Ni por el hijo de puerca No 17 5.442 600 de daño O sea, y me dices Que, que, que Que apuntar bien, no En la primera llevaba como 600 de daño 5 KILL ¿Cómo responde a eso? Cuando el video